Bok Yal Bok Yal Bok Yal Brik Yal en a game Yo Premier This is Andre Cooper baby ¿Qué es lo que hay para mujer? Esto se hizo pa que mueva, mueva, mueva mueva la cadera, lidera, dera pa que mueva, mueva, mueva baila como una fiera fiera, fiera Bok y lo, rock y lo, Sacúdelo, rock y no, 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 rock y no. This is free girl day, esperan esta canción pa' que baile, mueve tu pum pum, phenomenal girl, que tú tienes que eso, I like it, I like it. Tú sabes cómo es la vaina, no, rock y 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 no, rock Llora fiera, fiera, món, món. Broquino, broquino, sacudelo. Broquino, broquino, broquino. Y un muévelo. Broquino, 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 sacudelo. Broquino, 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 broquino. Tu sabes como es la vaina. Yo, Acme, 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 Acme. ACME, ACME, DJ GACME Cartagena se escucha hasta China La A y la C, André Cooper, baby